Buenos días a este almuerzo vegetariano. El día de hoy el almuerzo consta de puré de papa criolla con especias. Tenemos una ensalada de pepino, tomate, lechuga, cebolla y quinoa. Este es el pepino y la quinoa. Como proteína tenemos una hamburguesa de tofu con salsa de aguacate. De jugo tenemos un jugo de guanábana sin azúcar. Esta es la papita criolla con la que se hace el puré. Y de postre tenemos melado de tomate de árbol. Muy buen almuerzo, muy nutritivo. Gracias.